Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Música 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 Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo, unido al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, «Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar». Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio, con un gesto dijo, «Escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios». El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante cuarenta años en el desierto. Después, en el país de Canám, destruyó a siete naciones y les dio en posesión sus tierras, al cabo de unos cuatrocientos cincuenta años. A continuación, les dio jueces hasta el profeta Samuel, pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de cuarenta años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía, Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al final de su carrera, Juan Bautista, Juan Bautista, Juan Bautista, Juan Bautista, Juan Bautista, Juan Bautista. Amaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice, El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos siempre en este camino pascual, nos preparamos ciertamente para recibir al Señor resucitado, pero ahora entonces, con esa tercera persona, que es el Espíritu Santo, para recordar, como dice siempre el Evangelio, todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos ha traído como buena noticia. ¿Y qué nos dice hoy este Evangelio de San Juan? Fíjense que comienza diciendo luego sobre el lavado de los pies, es decir, nos vuelve a recordar, elemento esencial, elemento fundamental en la vida del cristiano es el servicio. Diga tú y Andrés Aleitea, siempre somos diáconos en este sentido. La diaconía significa el servicio. La diaconía entonces no es, para ser como decimos nosotros muchas veces, figurete. Diga tú y Andrés Aleitea, siempre somos diáconos en este sentido. Ya es esa cagua, una, es para la guiapoa, pero amor. No, en el fondo, en el fondo, ya dejáis señal de verdad, no vemos ese compromiso real, ese compromiso que sale del corazón, que es de un verdadero servicio, o vea la figura de ti, cuando simplemente hacemos las cosas por conveniencia o por querer aparecer. Entonces el Señor dice, después de que lavó los pies a sus discípulos, les dice, y aquí comienza el discurso, como consecuencia de un servicio que viene a continuación, le aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, les aseguro, o vea, humanamente hablando, el servidor, el esclavos, el abad, el que está ahí, entonces, lavando los pies, pero el patrona, el glomadain, el yapopea y el apomoa, entonces por eso te dice, o sea, es una cosa muy lógica, no hace falta pensar mucho, entonces, entero, veteo y cuao, vea, entonces, peare la heína, pepo, cura, vea, peten mi guay, vea, peandiga tu, tu xaveo, ¿por qué? Y porque el otro es el patrón, dice. Bueno, esta es una cosa muy humana, entero, veteaña, de ye y cuao, que esa es una realidad de esta manera. Ahora, de esta manera también, el enviado, no es tampoco mucho más grande del que lo está enviando, o sea, aquí se está refiriendo directamente al Señor. Dios es, entonces, el centro de todo mi discurso. Lo que yo les estoy diciendo, a nina, entonces, la pe maña, es como decir, miren la luna, la luna, y cuara, lleva la punta de su dedo. No, mirar mucho más allá, entonces, ya llegué a esa pe, ya llegué a esa cuadra. Y esto es esencial y fundamental, entonces, en nuestra vida, porque él dice, el enviado no es más grande del que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo todas estas cosas, la practican. Ahora viene, entonces, la exigencia del Señor. Ya con la gente, ya la lleva el PPM, todo el servicio, pero ahora lo esencial y fundamental, después de ponernos estos ejemplos, ¿verdad? ¿Quién es más grande? ¿Quién es mayor en esto? ¿Quién es el que se compromete verdaderamente en la construcción del reino de Dios? Y entonces dice, estas cosas no son simplemente para conocer. Dicatuñan de la yapetala en la teoría ante. Dicatuñan de la yapetala en la teoría ante. Por eso dice, si ustedes quieren ser felices, en la medida en que la practicamos o en la medida en que nosotros nos comprometamos, entonces vamos a ser felices. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Otro elemento fundamental también, queridos hermanos, dentro de la comunidad, porque la comunidad siempre es testigo, testimonio, y la comunidad es siempre esa palanca, esa ayuda. Pero en la comunidad siempre hay algunas. Hay que decir, no faltan las we cornetas ya, no faltan las yagua que arrejadas. A veces ustedes en nuestras comunidades, no faltan, no faltan algunos que están, ¿verdad? Están desviados. Hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, entonces aquí sí Jesús está diciendo, no lo está diciendo por todos. Pero eso también, de cierta manera, nos está diciendo a nosotros para que abramos los ojos, para que entendamos lo que el Señor nos quiere pedir también como misioneros, para que justamente ayudemos. No lo digo por todos, pero sí hay algunos que necesitan, ¿verdad? Que necesitan esa fuerza y esa gracia de Dios. Y por eso dice después, yo conozco a los que he elegido. Es decir, Dios nos conoce a nosotros en la medida en que nosotros respondemos o no estamos respondiendo a ese llamado que Él nos ha hecho. Pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice, el que comparte mi pan se volvió contra mí. Esta frase se está refiriendo directamente a todos aquellos que Él está presentando y que no se han adherido a Jesús. Y muchos decimos que somos discípulos, porque es una comunidad que está sufriendo y es una comunidad que comienza a tener apóstatas. Y eso sucede mucho también hoy en día. No pensemos que solamente en aquel tiempo, queridos hermanos. Hoy en día hay muchos hermanos que justamente y lastimosamente, por una falta de educación religiosa, por una buena evangelización, y eso todos tenemos que hacer mea culpa, mea culpa, mea culpa, ¿verdad? Porque todos somos responsables de nuestra comunidad. Y hay muchos, por todas partes, pululan de estas clases de personas. Por eso dice, el que comparte mi pan se volvió contra mí. San Juan es muy duro, ¿verdad? El que comparte mi pan se volvió contra mí. Igual hubo, ¿verdad? En nombre de Jesús. Porque a peo, bueno, se apucay las era. Pero sin embargo, el Señor dice, ese compartió mi pan. Pero sin embargo, hoy se vuelve contra mí. Se vuelve contra mí porque está dividiendo a la comunidad, está dividiendo a la familia, está dividiendo todos los elementos, ¿verdad? De la comunidad. Al dividir la comunidad, nosotros, repensando un poco, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Estamos diciendo lo que le pasó a la comunidad judía, que al final cayó en manos de la esclavitud, en manos del exilio. Y entonces, por eso dice, esto que está sucediendo, el que comparte mi pan se volvió contra mí. Pero después les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que crean verdaderamente, para que me reciban, para que entiendan. Pidamos hoy, entonces, queridos hermanos, en esta Eucaristía, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos abra los ojos y, sobre todo, que podamos comprometernos cada vez más en la construcción del Reino de Dios. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada invocación respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que trabaje en pos de los excluidos y exprese la bondad de Dios a todos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten el medio ambiente y promuevan sanciones a los depredadores, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros enfermos, y en especial por los de esta pandemia, para que alcancen el apoyo necesario y reciban la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros jóvenes, para que fomenten la fraternidad y respondan con generosidad a la llamada de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre bueno, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte y servirte buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí Hoy me abandono en ti Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe, Señor este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina para que, instruidos por sus enseñanzas podamos darte gracias con mayor fervor a ti único Dios verdadero por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros se intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor, santo, 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 la paz En el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los santos San Juan Bosco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro país, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la, danos la, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarda a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar de Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrerte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final Padre, concede la vida eterna a quienes saciaste en esta mesa celestial en la que Santa Catalina encontró también el alimento temporal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a invocar ahora a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos, en este mes que nos preparamos para la celebración de María Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan todos una hermosa jornada. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. llena de gracia, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandellarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañeé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé.